Hoy lo llevo a casa ¿Qué más? Ay, mirá lo que... Esta también me la había llevado a casa Mirá, mi amor, un aplauso Por favor, mirá lo que sé Hermoso, hermoso Jurado, ¿está deliberando? ¿Está reñido ahí? ¿Está...? Está difícil, dice que está difícil Vamos a preguntar al jurado qué le pareció A ver si llega el cable ¿Qué te pareció, Cris? Ahí está, ahí me acerco Mucha calidad, digamos Mucha actitud de la gente Mirá, tú vienes estar en la actitud Algunos están todavía peleando Están peleando ahí el premio Y digo, creo que hay Mucho fanatismo, mucho amor a la saga Sobre todo, ¿algo para decirle A los chicos, a los adultos? Que sigan por ese camino Que está muy bien, digo, creo que es algo que ya había dicho En la charla de la Rebel Están mostrando lo que es el amor a la saga Y creo que la gente está respondiendo mucho A ese cariño que ustedes le están mostrando Que tiene la saga De esta manera Fuera, un fuerte aplauso, por favor Ana, ¿algo parecido a los chicos acá del concurso de cosplay? ¿A los adultos también? Que los felicito por animarse a participar La verdad que a veces parece que es fácil Pero yo sé que hay gente que por ahí le da un poco de vergüenza Especialmente entre los chicos Que son como muy nuevos en esto Se notan los trajes que se pusieron a ver Todos los detalles de los personajes Que se pusieron, le pusieron ganas a los trajes Está buenísimo también que se animaron con un montón de materiales Y bueno, los felicito a todos Un fuerte aplauso también Y bueno, Gonza Bueno, no les quiero dar la espalda, perdón Gonza Bueno, felicitarlos también Primero a los nenes Por la actitud, por animarse Siendo chiquitos a veces no es fácil subirse a un escenario Felicitarlos a todos por la actitud Por los trajes A los grandes también Felicitarlos por los trajes Por los detalles Veo mucho parecido también al personaje real Sí, hay mucha similitud Mucha preocupación por llegar a eso Así que felicitarlos Y bueno, ahora a ver quién se lleva el premio Creo que también hay una categoría que no la contemplamos Que es revelación del conductor Eso lo veremos la próxima Bueno, los dejo un ratito más O ya estamos con la decisión Un poquito más Bueno A ver ¿Quieren que hagamos una pasadita más? ¿Adelante? ¿Les parece? ¿Les gustaría o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les pedimos un desfile a los chicos? Bueno, a ver ¿Alguien del staff que me los pueda guiar a los chicos? ¿Alguien que se anime? Un aplauso también Le damos a la gente del staff Nadie se anima a salir Vamos a ayudar Que hagan un pequeño desfile Ahí si lo quieren ayudar a algunos De los que están ahí Le damos un aplauso Vamos chicos Aplaudan A ver qué más Vamos Otro fuerte aplauso Para el Jey Otro más Vamos, vamos, vamos Arriba Más fuerte el aplauso Vamos Bien Ahora pasa el clon Fuerte aplauso Para el clon también Cuarto, fuerte el aplauso Vamos Ahí estamos Volvemos Que pasa ahora la princesa Una de las princesas Leia Una de las que tenemos En esta tarde No, no se notó Un fuerte también Otro fuerte aplauso Para el Jey ¡Coco! ¡Coco! De vuelta a la princesa Leia Ahí estamos Con saluditos y todo Fuerde aplauso Fuerde aplauso ¡Vamos! Seguimos, seguimos Estamos ahí Atenta Y los adultos Lo que le voy a pedir a los adultos Es que hagan un pequeño desfile Todos juntos Uno atrás del otro Van pasando por el medio Y vuelven por aquel costado También por favor Le damos un fuerte aplauso A cada uno de ellos Que esta tarde estuvieron Mostrando sus trajes Bien ¿Jurados estamos? ¿Cómo? Ah, bueno Están trayendo los premios Bien A ver si ya Acá de vuelta Si no nos adelantamos un poquito Le voy a pedir al jurado ¿Estamos? ¿Está? Bien Vamos a hablar Arrancamos con los chicos Sí A ver Vamos a escuchar el jurado Tenemos primero Segundo y tercer puesto Para categoría niños Y primero Segundo y tercer puesto Para categoría adultos Arrancamos con los chicos Pero Hiciste un desfile Recién de los adultos Sí Queremos un poquito más De los adultos ¿Un poco más de los adultos? ¿Desfile de vuelta? No Algo más simple Una perfo Que se gana en el público Bueno ¿Les parece? Los adultos Bueno Acá El jurado pide ¿Lo hacemos pasar de a uno? Bien De a uno Los adultos Pasan al centro La idea es que se gana en el público Así que el jurado Termina de deliberar ¿Quién es el ganador? ¿Eh? Primero, segundo y tercer puesto ¿Estamos? Eh, perdón Le pregunto al jurado Eh... A ver Sí, hola Llamando Tres, cuatro La idea es que Van a definir por aplauso Del público No Ah, quieren que se ganar Porque sea que lo hacen laburar Al doble Perfecto Bien Adelante entonces El primer adulto Maxi Con su traje de cita colit Maxi Hay que ganarse Vamos Bien Bien Adelante Yagua Fuerte el aplauso Para el Yagua También Este me parece Me ha rompido el escenario Con la entrada que hizo Star Killer Fuerte el aplauso Fuerte ese aplauso Para Star Killer Hola Hola For the Force Unleashed Ahí viene mi hija Ahí mi hija Anda hija Dale Un aplauso para la princesa Leia A ver Que me quiere decir algo Obi-Wan You're my only hope Un fuerte aplauso Perfecto Duku Fuerte aplauso para el Conde Duku Igual Es igual También me lo voy a llevar a casa Me parece Tengo uno escala Uno en uno Y el último adulto Adelante El escenario es suyo Otro de los Jedi Un fuerte aplauso también Apá Este la tiene clara Fuerte el aplauso Vamos Más fuerte Buenísimo Fuerte aplauso De vuelta para todos los concursantes Muy pero muy fuerte aplauso Felicitaciones chicos Excelente diseño de trastes Muy buenos Y vamos a ver si ahora sí Curado Hubiese sido más fácil Un hilámbrico me parece Bien ¿Tenemos ya entonces ya todos los premios? Definido Definido Perfecto ¿Anuncian uno cada uno? Uno cada uno Perfecto ¿Vos qué vas a anunciar? Primero vamos a anunciar categoría niños ¿Sí? A todos los participantes les vamos a dar un regalito ¿Sí? Y vamos a anunciar tercer puesto y revelación Bien Tercer puesto y revelación en la categoría chicos ¿Bien? Exactamente Bueno Anunciamos tercer puesto Tercer puesto El tercer puesto se lo lleva El Clon Trooper El Clon Trooper Un fuerte aplauso vení por acá Acá nos ponemos acá Vení vení yo te acompaño Acá acá Nos ponemos acá Acá para ahí Así lo estamos teniendo primero Fuerte aplauso Vamos fuerte el aplauso Tercer puesto Ahí estamos Hacemos la fotito para el Facebook Perfecto Perfecto Vení nos paramos acá 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 vení Parate acá Ahí estamos Parate ahí mirando el público ¿Y entregamos el premio? Bien Tercer puesto ¿No? Tercer puesto Estamos en vivo Ténganlo en cuenta Puede fallar Todo puede fallar Bien Bien Entrega Gonzalo Por parte de 501 Un fuerte aplauso Tercer puesto Categoría chicos Foto para el Facebook Bien Bien Entrega también premio revelación Perfecto Anunciamos El Cloncito Pasa para atrás Paso para atrás Volvemos acá Perfecto Te acompañamos Gracias Premio revelación Es para el Mini Darth Vader Que grande Mini Darth Vader Venga Darth Vader Acá 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 Hola Vení Yo te acompaño Vení Acá Este es para el Twitter Bien A ver ¿Le pedimos que se saque el casco? No No Mantenemos ¿No? El anonimato Mejor dale Entregamos acá el premio Darth Acá tu premio Te lo entrega Gonzalo Un fuerte aplauso Bien Por acá Darth Vader Adelante Su majestad Muchas gracias Bien Ariel Bien Vamos por el segundo puesto Y como Diana se lo merece Vamos a ir a buscar a un maestro Perfecto A ver Vamos a hacer la entrega Del Segundo Puesto Adelante Un fuerte aplauso Ahora vamos a preguntar ¿Cómo se llama? Uy perdón Saludos ¿Cómo te llamas? Tomás Tomás Fuerte aplauso para Tomás ¿Eh? Foto Ahí Foto 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 Hacemos foto Muy bien Un fuerte aplauso Le damos entonces Adelante por aquí Tomás Bien Bien Vamos por el tercero ahora ¿Eh? Primero Estoy malo Primer puesto Anida Bueno también voy a ir a buscar el ganador a la fila Perfecto Mientras tanto hacemos suspenso Suspenso para el primer puesto A ver Un fuerte aplauso entonces Para la princesa Leia Ana sacando para la foto Muy bien Por acá Volvemos ahí Le damos un muy pero muy fuerte aplauso entonces para todos los chicos Hay que participar en el día de hoy Le invito a la gente del spa Si lo quieren Los chicos si quieren ir pasando de vuelta Por detrás Apareció otro más Bueno Le damos un fuerte aplauso Entonces llegado Pero llegó Pasamos por acá Para que te miren Ahí 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 nos ponemos frente al público Le damos un fuerte aplauso Bueno Llegó un poco tarde Pero luego vale el esfuerzo ¿No? Impecable el traje Un airbomb Bien Haga una pose así Para la foto Te están sacando foto Ahí estamos De vuelta el aplauso por favor Bien Te invito si querés a pasar de vuelta Ahí la gente del staff Vení Vení Ponete acá Vení ponete acá con nosotros Ahí estamos